Quiero amanecer, Manuelito Barrio Quiero amanecer, Manuelito Barrio Quiero amanecer cantando, quiero amanecer bailando Quiero amanecer, Manuelito Barrio Yo soy Manuelito Barrio, el negro más cumbiambero Quiero amanecer, Manuelito Barrio Y huye, y huye, Manuelito Barrio Quiero amanecer, Manuelito Barrio Yo me voy pa' Barranquilla, la tierra de maravilla Quiero amanecer, Manuelito Barrio Quiero amanecer cantando, quiero amanecer bailando Quiero amanecer, Manuelito Barrio Y huye, y huye, Manuelito Barrio Quiero amanecer, Manuelito Barrio Yo soy Manuelito Barrio, el negro más cumbiambero Quiero amanecer, Manuelito Barrio Quiero amanecer bacano, me voy a José Tijuana Quiero amanecer, Manuelito Barrio Yo me voy pa' Barranquilla, la tierra de maravilla Oh, 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 oh Gracias.